Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante Y no es vida de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Y aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón Me dio se le parece Y yo que tú no me acostumbraría No, no, estaré aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día casa con piscina Si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso, pero sí puedo darte mil besos Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Y yo no tengo pa' abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Y todo lo que tengo es tuyo Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te hacen mal Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te hacen mal Porque el amor no se compra con na' Mientele a todos tus seguidores Dile que los tiempos de ahora son mejores No creo que cuando te llame me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Nos hacíamos en ayuno antes del desayuno Fumábamos la juca y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no ganan ninguno Si me preguntan, nadie tiene culpa A veces los problemas aún no se le juntan Déjame hablar, porfa, no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúa bien ese papel Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na Aparentemente na Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na Aparentemente na Hawaii de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien pero te hacen mal Porque el amor no se compra con na Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Baby yo te conozco tan bien Sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron No te vieron No te vieron No te vieron No te vieron You No te vieron No te vieron